En Liga Deportiva Universitaria no quieren perder tiempo y en plena mini pretemporada por el desarrollo de la Copa América 2024 tras la contratación de Pablo Sánchez en la dirección técnica, el club se mueve en el mercado de pases por nuevos refuerzos. Y en esa línea desde Chile informaron que en Vitamina sigue cerca a dos jugadores que dirigió recientemente. El estratega argentino de 51 años estuvo al frente de Palestino desde enero de 2023 hasta el corriente mes de junio. TNT Sport Chile advirtió que el elenco de Quito realizó sondeos por los mencionados futbolistas que son Felipe Chamorro y Joey Abrigo y dependerá tanto de su determinación como la del club si el interés queda en eso o se profundiza. Chamorro tiene por su lado 22 años y es un volante ofensivo aunque también demostró buen nivel como mediocampista mixto con una función defensiva. De 1,84 metros de altura el chileno surgió de la cantera de palestino y acumula 21 partidos disputados con cuatro goles convertidos. En el caso de Abrigo se trata de un jugador con más experiencia. De 29 años pasó por todos los clubes locales como son Magallanes, Coquimbo, Audaxi Italiano, Unión Española, Newblense y llegó a Palestino en junio del año pasado. También su posición es detrás de la referencia de área o como enlace en la mitad de campo más de rol creativo y suma 43 cotejos en el tricolor con cinco goles anotados y cuatro asistencias brindadas. ¿Qué piensan ustedes amigos de estos dos jugadores? Déjenos saber en los comentarios si están familiarizados con su jugada.